¿Qué pasa minecraftianos? Hijos del escroto Literalmente Estamos aquí en minecraft y tengo que enseñaros la casa Porque he hecho unos retoques Bastante serios Pero he encontrado por aquí Que veréis estoy enterrado Muy cerca de mi casa y en el mapa Veis como una ciudad Si no me equivoco la que está Haciendo la... está apuntando ahora mismo La flecha, es la mía Y he encontrado por aquí Un... lo típico ¿no? Que va excavando Bueno, voy a hacerme los instrumentillos en un momento Porque si no A... veamos Tengo que hacer unos palitroques Vale, 4 Con 8 vale Fuera, vale Ahora vamos a poner Pum, pum, la meta de aquí, pum Y lo vamos a hacer de piedra Porque no tengo metal Bueno, vamos a pillar Dos pinchos Y... Oh, shit No me llega con los palos que tengo Mierda para todos Bueno, vamos a hacer Una pala Y cuando se acabe la pala Ya veremos que pasa Por aquí, por aquí Tú con este, tú con este Eh... listo Vale Taca, 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 taca Ok Vale Voy a hacer alguna... no Antorchas ya Fijaos que lo he tapado por aquí Por si alguien entrara en esta cueva Y... Que no lo encontrara a la vez que yo Bueno, pues por si acaso Como es un server Que no estoy jugando solo, vale Al lorito Con lo que he encontrado Una... Un agujero del copón Hasta allí abajo Que se ve que lo ha cagado Otra persona Desde otro sitio Porque... No se ve desde aquí Pero hayan... Fijaos que hayan torchas ahí Y yo he cagado aquí Bastante, bastante serio He encontrado bastante carbón Cositas y tal Pero es que al lor Hasta donde está eso Madre mía Así que vamos a ir bajando Poco a poco A ver que nos encontramos He llegado por aquí Y digo Es que esto lo tengo que grabar Porque seguro Seguro que hay algo ahí abajo Uh, 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 uh Vale Fijaos que hay lava Sí ¿Sabéis si la lava se puede Coger con un cubo? O es más complicadete Ah, vale Y como escaleras O sea que alguien ha venido por aquí Incluso ha bajado por aquí mismo Oigo ratas ¿No? Oigo como Por aquí ya Sí, se oyen ratas Joder Ah, es un puto murciélago ¿Esto ataca o? No parece, ¿no? What the hell Hay aquí un murciélago Me cago en la Me está haciendo la picha un lío, ¿eh? Que te reviento Que te reviento Se oye algo muy chungo, ¿eh? No veo nada más que Aquí Qué cabrón Hay oro, chavales Hay oro Pero si cago ahí La lava se lo come Vale Y si tapo eso Ay, no mames Ya lo tengo Alguien Que ha estado por aquí No sabía hacer eso Ah, que sigue saliendo ¿Que no va a parar de salir o qué? Joder, pues sí que hay lava A ver A ver Vale, ya está Lo que me... ¡Oh! Ah, claro Se ha ido la luz Porque la daba la lava Lo que me temo Es que si pico aquí Va a haber lava debajo ¡No! ¡No! ¡Grande! Ahora Ahora más No quiero picar debajo Porque ¡Uy! Hierrito ahí ¡Uy! Qué rico, ¿no? Con cuidado Con cuidado ¡Oh! Vale Pitando de aquí Que tiene una pinta De caerse la lava ya Vale Por lo menos desde aquí Hay un margen de seguridad He pillado también Jobs Trabajos He pillado Digger Que es de capar con pala He pillado Miner Que es de Minero, obviamente Y he pillado Mmm... Good Goodsman Puede ser Joder Sí que baja esto De hecho Eso es el fondo Ese suelo Es lo más bajo que puedes ir Joder El Goodsman Es el que trabaja madera ¿Vale? Así que cada vez que haga algo con madera Me dan Punticos Joder hermano ¿Cómo bajo hasta ahí? Vale Esta es la táctica del Me hago una escalera yo mismo Eso es A esta altura Es en la que está el diamante Pero joder Vaya túnel Se ha currado aquí alguien Madre de Dios Tengo aquí un cubo Vale Fijaos Epa No sabía yo esto Se puede coger lava con el cubo Chavales Esto es lo que no tenía yo Ah Mira si Me cree esto Jajaja Venga Me lo pongo No sabía yo que el cubo podía pillar eso Así que Me lo voy a llevar Joder Entiendo que todo lo que haya por aquí Está ya más Más trillado Está trilladísimo ¿no? Porque si alguien ha venido por aquí Seguro que se ha llevado todo Bueno Enseguida Si no encontramos nada enseguida Joder hermano Mira Oro Pena que si no es con un Con un pico de hierro El oro se pilla Muy 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 mal No está hecho para estas alturas De hecho no estoy seguro De que me vaya a dar el mineral No Y no me ha dado el puto mineral Chavales No tengo nada de hierro Así que lo que puedo hacer aquí Es desperdiciar el oro Pero no voy a saber volver Así que lo voy a tapar Por si Consigo volver Estamos Bueno Iba a mirar las coordenadas Pero casi le van a penetrar Analmente ¿Vale? Si lo consigo Lo consigo Y si no Que le pete Bueno Vamos a ver La casuca Le metemos un home Vale Ahí veis Parcela de siso Jajaja El oro con la casita Eh Ya es doble piso Le he puesto unos Otro tipo de madera ahí Bueno Para que se vea un poco Que son dos pisos y tal Pero en esencia Sigue siendo muy básica A ver Vamos por aquí Vamos a chapar No se nos cuele nadie Aquí está el horno La mesa Un baúl Con un montón de mierda Y aquí está un mirador Bastante molón Que se ve Alguien me ha estado talando Ahí las instalaciones Voy a bajar a poner orden Como podéis ver Hay unas vistas del copón Desde aquí Y podéis ver El piso de arriba Desde aquí también Que es de cristal Todo Podéis ver todo Por la noche se ve la luna Todo Aquí debajo de las escaleras También hay unas vistas De la hostia Esa es nuestra piscina particular A la que podemos saltar Desde arriba del todo Y aquí sigue todo el bosque Bueno Este piso no tiene nada más Estoy viendo que He hecho estas movidas De las que se aplastan Y yo las quería hacer Plaquetas normales Pero bueno My bad Esto es lo que decía Podéis ver hacia abajo Lo mismo de antes Pero Está a la altura del solaco Vale Y lo último Subimos arriba Y tenemos el mirador Que podéis ver Por aquí el sol Por ahí la luna Y podéis ver Desde aquí Que podemos saltar A nuestra piscina Y de hecho Fijaos Voy a enseñar un momentito Que donde estaba yo cavando A ver A ver no me mate Donde estaba yo cavando Es esta cueva Que hay aquí Aquí Vale Como veis está cerrado Porque lo he cerrado yo Desde dentro Para que no diera el canteo Pero si me Coño ya Pero aquí debajo De estas dos rocas Está la cueva Eso es ¿Veis? Uh Casi me mato Ahora mismo No vamos a entrar No interesa Quiero enseñaros un poco La casita Y que comentaréis Yo que sé A ver Que os mola Yo la verdad Es que ahora mismo Que molesto Es que esto se pise Colega No piloto mucho De De las construcciones Y tal Pero me podéis decir Pues cúrrate una Una presa Para el agua Cúrrate Bueno yo me busco la vida Ya tengo internet Y sé buscar Como para Marcar lo que queráis Hacer lo que sea Ventanas por aquí Ventanas por allá Los pisos más altos Porque aquí como veis No se puede ni saltar Es un poco De emigrante Bueno vamos a ver Si esto funciona Si Si Pero Pero con un pero El agua En la madera goteaba Uh Y como veis También gotea La Ay no tengo nada De hierro También gotea La lava Y es un problema Bastante Serio Que no voy a dejar Tengo algo de cristal Uno de cristal Así que no puedo hacer Una urna Ni nada Bueno Me lo voy a llevar En el En el cubo No Lo voy a dejar ahí de momento Que se vaya a caer Comiendo la madera Poco a poco Está lloviendo Vamos a ver desde dentro A ver Que tal se va lloviendo Vale Mola bastante el efecto Para ser Minecraft O sea Para ser todo cuadraditos Si quieres que ponga Algún shader Algún mod Bueno algún mod No Algún shader Algún pack de texturas O así Para que se vea diferente Me lo comentáis Ya he puesto O sea Ahora no Ahora no Ahora no se ve Ahora soy el El típico Normalito Pero le había puesto El pack de texturas Del Dead Space 3 Y se veía Como si fuéramos a Isaac Como en la otra serie De Día de Space Y molaba bastante Quería hacer algo Como este Este no la tiene privada Así que What the hell Antes estaba abierta Bueno Podéis ver aquí Que tiene Una lámpara de lava Que le ilumina Toda la casa Y no las mierdas Que tengo yo Que son Unas antorchitas Bastante cutres Que Es un infierno De casa Esto es horrible Bueno Lleva a acabar un poquito A ver si consigo algo Pero La verdad es que estoy Ya lleno de Vamos a poner el horno A rular Nunca me Wow Ya hay eso Así que Vamos a poner el oro Cuando se acabe Mira Si que hay hierro No me acordaba Cuando tengamos ya El oro Y el hierro Vamos a hacer A dejarlo listo Para poder cavar Vamos a comer Una zanahoria Vale Me voy a rellenar Bastante La verdad es que Estoy seguro De que acerco la lava Porque Me parece un peligro Y si lo tiro aquí Anda Mira que guapo Ja ja Ilumina media casa Y las Maderitas estas La bloquean Que ojonudo ¿No? A ver como se ve por debajo Ja Y no se come cristal La lava Al lorito Vale Pues ya están los bloques Para estos Y enseguida acabamos La verdad es que Es un puto peligro Esto aquí Voy a morir yo solo Algún día Vale Vamos a ver Que tal se da Si pongo la lava Aquí A ver si cae hasta abajo Si cae en el lago Uh, uh, uh Si esto cae en el lago No se caerá en el lago Alguna polla Déjate antes de que caiga Aunque ahora creo que va a caer ¿No? Sí Uh, va a pasar algo No va a pasar nada Va a pasar algo Nada Algo, algo, algo Nada Joder hermanos Me quito vida Por esa mierda Es alto Oh man Oh man Realmente no sé Si está desapareciendo O está cayendo Apuestas Admito apuestas Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Joder Como tarda en caer Madre de Dios Pero ahí que no hay agua Ahí cae, ahí cae Ahí cae Ya se ilumina el agua Es como un meteorito Que se acerca ahí Violentamente Vamos Chof Mira, mira, mira El chof En el agua Ha expandido Joder Que la he liado Pardo Voy a quitar esto de aquí Pero ya ¿Y ahora qué pasa Con esa lavar En el agua? Joder Hostia puta No me atrevo Ni a bajar ahora No me atrevo Este puto milagro He caído en el agua Mira que chorro De lava, colega ¿Y ahora cómo quito esto? Joder 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 A ver si consigo subir allí A ver si consigo subir allí arriba Y apagar esta mierda Madre mía Que puta mierda ¿Esto me llevará hasta la parte de arriba del agua? Me caigo ahora Me hago mierda Es que se ha acabado la liana Y no puede subir más Me mato Me mato Me mato Me mato Vale Hecho Joder Se ve una mierda Chavales Esto es madera ¿No? Sí ¿What? Es mi casa Joder Mira que soy manco Mira que soy manco Joder Joder ¿Qué hago con la lava? ¿Qué hago? Joder Esta mierda sigue aquí Está bugueada Esta realmente no está aquí No se puede coger el núcleo Qué puto lío Chaval Un mosquito ahora Un mosquito y se lava de ahí La liada parda La liada parda ¿Qué se puede bajar con esto? Joder Soy un liante cojonido Mierda Ya no puedo bajar más que esto Voy a morir desde aquí Última no puedo dejar esto aquí Oh holy crap Oh man He dejado el puto bloque ese aquí Me caguen ¿Qué haces aquí? Vale Voy a ver si saltando al agua No sigo a deshacer el puto estropicio este Mira se ha convertido en piedra Hay trozos que ya se convierten en piedra Hay un pequeño lagazo ahí Vamos a ir apagando el incendio Se ha acabado pues nada Pues no Pues nada Pues piedra Joder Ya el problema es que No puedo llegar hasta allí arriba Bueno quizá Uh Se ha sido un trueno ¿Qué ha sido eso? Ya que una táctica de este estilo Puede llegar hasta allí arriba Pero Es que voy a tardar muchísimo Y de hecho hacerla aquí no me sirve de nada Por eso no voy a seguir Tengo que subir allí Joder hermanos Creo que este es el punto clave Let's go Es que Madre mía ¿A quién se le ocurre? Oh mio ¿Qué pasa? Vale Ya está Sigamos ¿Quieres parar ya? Jodida lava Creo que vamos por el buen camino Esto no deja de chorrear No, no, no Dios Casi me mato Es jodido Porque ahora tienes un árbol Petado de De piedras y lava Pero no veo claro que la lava se esté yendo Fijaos que está en el suelo aún Bueno Operación de emergencia ¿Y si la cojo? Bien No hay un punto Digamos Principal A la mierda A la lava Cabrones What the hell Oh shit Oh shit Oh shit Que pierdo todo Por lo menos ha sido la parte inferior Así que puedo hacer aquí el suicida Solo espero que no haya sido Mira aquí está mi experiencia Que no haya sido en la lava Mira aquí hay cositas Pero me da a mi que había muchísimas más cositas Ah que putada No Nos han perdido Dime que no Dime que no Dime que no Hostia Que puta liada Chaval No me jodas Que he perdido el oro No 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 Dios Me invade la lava Joder Bueno Me encanta Me encanta Minecraft Me encanta la lava Oh shit Acabo de perder Todo lo que tenía Me parece Bueno He cogido el oro Por lo menos Pero es que he perdido un montón de carbón Con un montón de lingotes Hierro En fin Es puto deprimente Creo que voy a hacer un pequeño pause Y en un ratito vuelvo ¿Qué pasa? Ya estoy por aquí He arreglado el tema de la lava Aunque se ha quedado aquí un pequeño boquete de agua Como veis Que tendré que rellenar O Esperar a que el server haga algo Madre de Dios Esto me pasa por puto liante En serio Puto liante Creo que el agua ya no va a volver a estar aquí Como antes en la vida A más el que traiga agua de otro sitio Pero como veis Ya no Ya no llena Es como si Saliera de un punto Y solo puede alcanzar Cuatro puntos cercanos Digamos Entonces Y la gracia es que he perdido Todo lo que tenía Menos esto Un poquito de oro Uno de cristal Y cuatro mierdas Pero he perdido todo Vale Esto es por una cosa que he acabado de hacer Ya decía yo Que por qué no veo el chat Let's go home También me he quedado sin comida No tengo nada De comida Menos mal que he guardado aquí un par de mierdas En fin En fin En fin En fin Encima tengo que Mira Pues ya que tengo un cristal No Coño He roto dos Bueno Voy a hacer uno en un momentito Esto no tarda nada Madre mía Que mancazo Chaval Que mancazo Por la realidad de la lava Nota mental No volver a tocar lava Venga Fuera de esto Fuera de esto Ya tengo un cuadradito Vamos a ver Que tal se da Que pinta tiene el agua Desde aquí Tiene pinta de Mira hay alguien ahí abajo Tiene pinta de muy profunda Si señor En fin En fin Creo que Está poniendo arena Para rellenar Creo que se O sabe lo que hace O está intentando joderme Bueno Creo que desde aquí Aún así podré saltar Que hay bastante profundidad Espero que os haya gustado Oh shit Oh mierda No me he muerto De puto milagro Otra vez Voy a acabar el capítulo Aquí Eh Nada Espero que os haya molado el capítulo Que me dejéis un like Por la puta liada Y perderlo todo Y que me comentéis Cualquier cosita ¿Vale? En rollo minecraft Si no he sabido craftear algo Si queréis que crafte algo Como hacerlo Que he hecho bien Que he hecho mal Cualquier cosita Me dais un toque Y hablamos Hasta otra Para rellenar Gracias por ver el video